Hola, soy Gena Quezada. En el día de hoy voy a presentar el seminario de tapificación y tratamiento del cáncer cervicoterino. A modo de introducción, a nivel mundial es el cáncer de cuello uterino el cuarto más común en las mujeres. Según reportes de Globocam del 2020, se estimó una incidencia de aproximadamente 604.000 nuevos casos al año, con 342.000 muertes. La mayoría de ellas ocurren en países de ingresos bajos y medianos. En Chile, al año 2020 representa el tercer tipo de cáncer más frecuente en incidencia de inmortalidad en el sexo femenino, reportándose tasas de 11,1 y 5,2 por cada 100.000 mujeres respectivamente. La Organización Mundial de la Salud ha pedido una iniciativa mundial para la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública, mediante la implementación de la estrategia denominada triple pilar 90-70-90, a cumplirse antes del año 2030. Ella plantea que el 90% de las niñas estén completamente vacunadas con dos dosis de la vacuna contra el VPH a la edad de 15 años, que el 70% de las mujeres sean examinadas mediante una prueba de detección de alto rendimiento a la edad entre 35 y 45 años, y que el 90% de las mujeres detectadas con lesiones cervicales puedan recibir tratamiento y atención. Recordemos que esta enfermedad es un resultado poco común y a largo plazo que puede tardar entre 10 a 15 años de la infección persistente del tracto genital inferior por uno de los genotipos de VPH de alto riesgo, fundamentalmente 16 y 18, lo cual ocurre en un 10% de todas las mujeres que se infectan. Su presencia es fundamental para el desarrollo de la neoplasia de cuello uterino y puede detectarse en el 99,7% de los cánceres. La edad de presentación promedia entre los 45 y los 55 años, y éste se puede presentar de forma sintomática, fundamentalmente en estadios tempranos, que se puede descubrir como resultado de una prueba de screening o de manera incidental si se descubre una lesión visible en el examen pélvico. Esta lesión puede manifestarse como una ulceración superficial, un tumor exofítico en el exocervis o infiltración del endocervis. Los tumores endofíticos pueden resultar en un cuello uterino que parece agrandado, liso e indurado, que se describe como cuello en forma de barril. Los síntomas más comunes al momento de la presentación son el sangrado vaginal irregular o abundante y el sangrado poscoital o sinusorragia, y algunas veces pueden cursar con un flujo vaginal que puede ser acuoso, mucoido, purulento y maloliente, pero que es inespecífico. La enfermedad avanzada puede presentarse con dolor pélvico o lumbar que se irradia a cara posterior de las extremidades, a la presencia de ganglios linfáticos inguinales o supraclaviculares palpables y otros síntomas intestinales y urinarios como hematuria, hematoquexia o evacuación vaginal de orina o heces, que son poco frecuentes y tardíos. El diagnóstico siempre debe confirmarse mediante una biopsia de la lesión, tanto bajo visión directa o bajo visión colposcópica, mediante la toma de muestra con un biótomo, un legrado de canal endocervical o por excisión con un coro con asa. Los tipos histológicos más comunes de cáncer de cuello uterino son el carcinoma de células escamosas, que representa el 70% de los casos, el adenocarcinoma, que representa el 25%, y por último el adeno escamoso, que representa un 2 a 5% de los casos. El 44% de los pacientes tiene enfermedad localizada en el momento del diagnóstico, mientras que el 36% tiene enfermedad regional y un 16% tiene metástasis adictasia. Puede diseminarse por extensión directa local, que es la vía principal, o también por diseminación linfática o hematógena. La extensión directa puede afectar el cuerpo uterino, la vagina, los paramétrios, la cavidad peritoneal, la vejiga o el resto. La afectación ovárica por extensión directa del cáncer de cuello uterino es rara. Ocurre en el 0,5% de los carcinomas escamosos y hasta en el 1,7% de los adenocarcinomas. Antes se pensaba que la ruta de diseminación linfática era ordenada, partiendo por los ganglios linfáticos obturadores, ascendiendo hacia el ilíaco común y luego el grupo paraórtico. Sin embargo, estudios con técnica de mapeo del ganglio linfático sentinela enfatizan que cualquiera de los grupos de ganglios linfáticos pélvicos, e incluso los ganglios linfáticos paraórticos, puede contener el primer ganglio linfático de drenaje y puede ser el primer sitio de metástasis ganglionar sin que siga una ruta predecible. Los sitios más comunes de diseminación hematógena son los pulmones, el hígado y los huesos. Los resultados del cáncer de cuello uterino dependen en gran medida del tamaño del tumor, así como de la afectación de los ganglios linfáticos. Tradicionalmente se ha estadificado clínicamente, requiere de un examen pélvico completo incluido un examen rectovaginal con evaluación del tamaño del tumor y la afectación vaginal, parametrial y de la pélvigosa. De acuerdo a la clasificación FIGO 2018, la evaluación quirúrgica y radiológica ahora forman parte también de la asignación de los estadios en aquellos lugares donde están disponibles estos exámenes, dado que proporcionan información importante que puede afectar el tratamiento. En cuanto a la tomografía axial computarizada de la tórax, abdomen y pelvis, con contraste, tenemos que esta tiene una sensibilidad de 50% para la detección del linfonodo y una especificidad del 92%, mientras que para evaluar el compromiso pulmonar tiene una sensibilidad reportada que varía entre un 78% a un 90%, que es mucho mayor que la radiografía de tórax. Su limitación está dada fundamentalmente en la evaluación de la extensión local y este es el único examen de los que veremos que está incluido en la canasta GES. En cuanto a la resonancia magnética de la pelvis, se describe una sensibilidad del 56% con una especificidad del 94% para evaluar el compromiso de los parametrios. Es de utilidad en las candidatas a manejo conservador. Es el mejor método de evaluación para los tumores primarios mayores de 10 milímetros y permite también la evaluación del tamaño y de la extensión tumoral. En cuanto al PET-CT, tiene una sensibilidad reportada hasta un 82% con una especificidad del 95% para las metástasis ganglionares o de órganos extrapélvicos. Este es el método de elección, pero que es menos accesible por su costo. También puede realizar cistoscopía y colonoscopía solo ante la sospecha de un compromiso rectal o vesical y los hallazgos macroscópicos en estos exámenes sospechosos deberían corroborarse con una biopsia. La ecografía ginecológica transvaginado-transrectal también está aprobada por la FIGO para la tapificación, pero requiere de un entrenamiento. La tapificación quirúrgica tiene un rol en la evaluación del retroperitoneo paraórtico para evaluar y decidir el campo de radioterapia. En algunos centros esto no se utiliza porque retrasa el tratamiento definitivo. En cuanto al estadio de tumor, se determina en el momento del diagnóstico primario del cáncer de cuello uterino y no se altera ni tan siquiera aunque haya una recidiva. El estadio determina la terapia, es decir, si vamos a tratar con cirugía, con quimio, radiación o quimioterapia sola, así como el pronóstico. De ahí su importancia. El estadio 1 se define como aquel carcinoma que está estrictamente confinado al cuello uterino. La etapa 1A corresponde a aquel carcinoma invasivo que solo se puede diagnosticar mediante microscopía con una profundidad máxima de invasión menor a 5 milímetros y esta a su vez se subdivide en la etapa 1A1 cuando la invasión estromal es menor o igual a 3 milímetros en su profundidad y 1A2 cuando la invasión estromal es mayor a 3 milímetros y menor o igual a 5 milímetros en profundidad. La etapa 1B identifica el carcinoma invasivo cuya profundidad sobrepasa los 5 milímetros. Si es que además tiene un diámetro mayor, menor o igual a 2 centímetros, entonces estamos frente a una etapa 1B1. Si el carcinoma invasivo es mayor a 2 centímetros y su mayor diámetro es menor o igual a 4 centímetros, entonces estamos en la etapa 1B2. Y finalmente, si es que es mayor a 4 centímetros en su eje mayor, entonces estamos en una etapa 1B3. La afectación de los espacios vasculares linfáticos no cambia la etapificación y además en la última clasificación del 2018 y actualizada en el 2021 ya no se considera la dimensión horizontal de la lesión para la etapificación. En el estadio 2 se comprenden aquellos carcinomas que invaden más allá del útero pero que no se han extendido ni al tercio inferior de la vagina y tampoco la pared pélvica. La etapa 2A es la afectación limitada a los dos techos superiores de la vagina sin afectación del parametrio. Se subdivide en 2A1 cuando el carcinoma invasivo es menor o igual a 4 centímetros en su mayor dimensión y en 2A2 cuando el carcinoma invasivo es mayor a 4 centímetros en su mayor dimensión. La etapa 2B es aquella que se refiere a la afectación parametrial pero como dijimos sin compromiso de la pared pélvica. En el estadio 3 el carcinoma afecta el tercio inferior de la vagina y esto se denomina etapa A si es que no hay extensión a la pared pélvica. En la etapa 3B la extensión compromete la pared pélvica o puede asociarse a hidronefrosis o insuficiencia renal que no se puede explicar por otra causa. En la etapa 3C hay una afectación de los ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos incluidas las micrometástasis e independientemente del tamaño de la extensión del tumor. Se subdivide en C1 y C2 en dependencia si las metástasis solo comprometen los ganglios linfáticos pélvicos o si solo comprometen a los ganglios linfáticos paraórticos respectivamente. En la etapa 4 categoría A el carcinoma se ha extendido a los órganos pélvicos adyacentes como la vejiga o el recto y es importante comprobar con biopsia la inmensión de la mucosa de estos órganos. Un edema abuloso por sí solo no permite asignar un caso al estadio 4. En la etapa 4B es cuando la enfermedad se ha propagado órganos distantes, fundamentalmente pulmón, hígado y hueso que son los sitios más frecuentes. El factor pronóstico más importante en esta enfermedad es el estadio clínico al diagnóstico y se encuentra estrechamente ligado al compromiso de los ganglios linfáticos. Otros también son el tamaño tumoral, la profundidad de la invasión estromal, la infiltración linfovascular y esto por la posibilidad de que hayan ocurrido micrometástasis hacia ganglios linfáticos, también el compromiso de los parámetros y el grado estológico del tumor. La supervivencia global de una paciente que es tratada adecuadamente es de un 64,5% a los 5 años, pero vemos que tiene una relación inversamente proporcional con la etapificación, siendo de 99% en la etapa 1 a 1, disminuyendo a un 17% en la etapa 4 de la enfermedad. En cuanto al pronóstico que confiere la afectación a milionar, sabemos que ésta se asocia a una probabilidad de recurrencia de la enfermedad y a muerte. En la enfermedad microinvasora, la invasión linfovascular y la profundidad de la invasión estromal determinan el riesgo de presentar ganglios positivos. Como vemos acá en la tabla, cuando tenemos ausencia de invasión linfovascular con una profundidad estromal de invasión menor a 3 milímetros, la probabilidad de que tengamos ganglios positivos es de un 0,5%. Sin embargo, en las mismas condiciones, pero con la invasión linfovascular presente, este riesgo se eleva a 4,7%. Mientras que en una etapa 1 a 2, cuando la invasión estromal es más de 3 milímetros y menor a 5 milímetros en presencia de permeación linfovascular, el riesgo de que tengamos ganglios positivos se eleva a un 11%, con una recurrencia que va a alcanzar hasta el 17%. Por tanto, en estos casos tenemos que hacer una evaluación de estas estructuras si es que tenemos un tratamiento quirúrgico. El tamaño de tumor, así como el compromiso, o sea, como la etapa de la enfermedad, va a relacionarse con el compromiso de los línfonos, siendo mayor en la medida en que es mayor el tamaño y más avanzada la etapa. Hablaremos ahora de una segunda parte en esta presentación sobre el tratamiento de cáncer de cuello uterino, el cual se realiza principalmente mediante cirugía o radioterapia, siendo la quimioterapia un valioso complemento. Estos pueden ser con intención curativa o paliativa. La cirugía es un tratamiento adecuado en las etapas tempranas de la enfermedad y podemos realizar colonización cervical, histerectomía simple o histerectomía radical. Esto va a depender de distintas características, tanto de la paciente como de la enfermedad. La histerectomía está indicada en aquellas mujeres que tienen etapa 1 a 1 a 1 B2 y en casos seleccionados de etapa 2 A. También en las mujeres que tienen paridad cumplida, que tienen edad avanzada o contraindicaciones de la cirugía. La colonización cervical se puede ofrecer a aquellas mujeres con carcinoma microinvasor, sin infiltración linfovascular y con más genes negativos, o sea, etapa 1 a 1. Y también se puede combinar con una linfadenectomía pélvica en aquella etapa 1 a 2 de la mujer que desee fertilidad o que presenten bajo riesgo. Recordemos que bajo riesgo se determina cuando hay ausencia de infiltración linfovascular o cuando hay un ganglio sentinela negativo. La traquelectomía radical es aquella cirugía donde se extrae el cuello uterino junto con el parametrio, seguido de la anastomosis del útero con el extremo vaginal. Y esta se puede ofrecer combinada con linfadenectomía pélvica en la etapa 1 a 2 de las mujeres que deseen fertilidad o que presenten bajo riesgo. O también en aquellas con etapa 1 a 2, a 1, B1, perdón, con deseo de fertilidad. La desenteración pélvica se puede realizar en la etapa 4A en aquellas mujeres que tienen enfermedad solo central o una residida en esta localización sin afectación de la pared lateral pélvica o sin diseminación a distancia. Pero generalmente el pronóstico es desfavorable por la movilidad que trae para la paciente. En cuanto a la laparoscopía, no se recomienda este abordaje hasta que tengamos mejor evidencia disponible, dado que en el 2018 la publicación Cirugía mínimamente invasiva de esterectomía versus esterectomía abdominal radical concluyó que esta técnica se asoció con una tasa más alta de recurrencia y una tasa más baja de supervivencia libre de enfermedad, así como supervivencia general en comparación con el abordaje abierto. Otra publicación más reciente en el 2019 que compara la supervivencia entre la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía convencional para el tratamiento primario del cáncer cervicuterino con esterectomía en aquellas pacientes con etapa 1B1 a 2A2 concluye que la misma se asoció con tasas de recurrencia más altas que la esterectomía radical abierta en pacientes con cáncer de cervix en estadio temprano. Sin embargo, no fue un factor de más pronóstico entre aquellos con estadio 1B1 y tamaño de la masa cervical menor o igual a 2 centímetros en la resonancia magnética, pero de modo general no se recomienda hasta que tengamos mayor información. Los niveles de radicalidad quirúrgica están descritos por dos autores fundamentalmente, Piber y Kerlo-Morro, y sus clasificaciones están descritas en esta tabla. En la enfermedad en etapa 1 a 1 está indicada la esterectomía simple extrafacial o Piber 1. En ella se hace una resección medial al ureter sin que se movilice este de su lecho y no se resecan ni los uterosacros ni el pilar vesical y es la que vemos representada con el círculo más central. En la enfermedad 1 a 1, con la circulación linfovascular, así como en la etapa 1 a 2, está indicada la esterectomía radical modificada o Piber 2. En ella se hace una resección a nivel del túnel del uretero, acá tenemos el uretero, y se moviliza lateralmente para poder resecar parcialmente el pilar vesical y el uterosacro sin que lo dañemos. Se los estoy señalando con este círculo intermedio y acá se delimita mejor con las líneas en azul. En la esterectomía tipo 3 o esterectomía radical de Piber está indicada en la enfermedad en etapa 1b1 y 1b2, así como en la 2a1. En ella se realiza exércisis del tercio superior de la vagina, los parámetros y uterosacros en su totalidad, y se realiza ligadura de los vasos uterinos o la arteriuterina en su origen. Lo hemos representado acá con las líneas más externas, y en esta imagen con las líneas en rojo. También se describe la esterectomía radical extendida y la exinteracción parcial, que son cirugías que hoy en día se ocupan cada vez con menos frecuencia. La linfadenectomía es un elemento muy importante en el tratamiento quirúrgico de las pacientes con cáncer cérvico uterino. Está indicado de rutina en todas las que tengan enfermedad en estadio 1 a 1 con infiltración linfovascular, y aquellas en etapa 1 a 2 hasta 2 a 1. Existen dos métodos, linfadenectomía sistémica y gangliocentinela. La linfadenectomía pérdica incluye la remoción de todos los ámbitos que están ubicados en la mitad de la arteria ilíaca común, así como los que están anterior y medial a la vena y a la arteria ilíaca externa, y los que están en la fosa obturatriz por delante del nervio obturador. Cuando existe sospecha de compromiso tanto de ganglios pélvicos como lumboaórticos, se realiza entonces la linfadenectomía lumboaórtica, que tiene como límite superior la arteria mesentérica inferior, aunque algunos autores plantean también la vena renal. Con el objetivo de disminuir el tiempo quirúrgico y las complicaciones asociadas a la disección ganglionar pélvica, dadas por disfunción visical, lesiones vasculares, lesiones nerviosas, infecciones, linfoceles, entre otras, surge la propuesta de realizar una biopsia de linfodoscentinela que evite las linfadenectomías innecesarias. El linfodoscentinela es el primero que recibe la enfermedad metastásica desde el tumor primario. Tiene una sensibilidad del 98% y un valor predictivo negativo para descartar enfermedad a distancia de un 99,6% siempre y cuando se cumplan los criterios que vamos a ver a continuación. Sus principios básicos son si el ganglio sentinela está libre de metástasis entonces todos los demás lo estarán también y la linfadenectomía es innecesaria. El cervix recordemos que es una estructura que se ubica en la línea media y que no posee un drenaje linfático predecible. Por tanto, el primer ganglio en la cual viaja a una célula metastásica podría ser un ganglio a nivel de la pelvis pero también podría ser un ganglio a nivel lumbobórtico. Además, requiere el uso de un colorante que puede ser asociado o no con un medio radioactivo o radiocoloide como el tecnesio. Si usamos como colorante el azul patente podemos detectar el 84% de los linfonos sentinela positivos. Si utilizamos el colorante más un radiocoloide la detección aumenta un 96%. Si utilizamos el verde de indioceanina la detección se eleva a 96% con un 85% de bilateralidad. Se debe analizar también ambas hemipélvis. En el caso de que no identifiquemos el ganglio sentinela en una hemipélvis se debe realizar la infadenectomía completa y psilateral. Si la histología es negativa para metástasis entonces no se realiza la infadenectomía y si es importante que toda adenomegalia que uno encuentre macroscópicamente aumentada de tamaño o con características sospechosas debe ser resecada. ¿Quiénes son candidatas para aplicar a biopsia de linfonos sentinela? Aquellas pacientes con tumor menor a 4 centímetros sin sospecha de compromiso linfonodo tanto por clínica o por imagen y que en aquellos centros en que tengan una técnica o 3 staging disponible que consiste en un mayor número de cortes de la pieza anatómica cada 4 a 5 micras que es teñida además con hematoxilina y osina mientras que porciones cercanas se someten a análisis inmunohistoquímico y esto hace que se detecte tres veces más la presencia de micrometástasis. ¿Cuáles son sus beneficios en resumen? Disminución del tiempo quirúrgico y de las complicaciones de la infadenectomía, disminución o sea evitar el 80% de las infadenectomías dado que como sabemos el compromiso ganglionar es menor al 15% en etapas precoces de cáncer cervicuterino y también mejorar las posibilidades de diagnóstico ya que permite la detección de ubicaciones infrecuentes de ganglios a los cuales pudieran estar drenando células mediante la linfa a este tumor y además por medio de ultra staging se detecta como dijimos tres veces más micrometástasis. En cuanto al tetramiento o por etapa en la enfermedad temprana en estadio 1 a 1 se indica la histerectomía total o piber 1 que puede ser acompañada o no de oforectomía. Esta eliminación es opcional va a depender del estado menopáusico de la paciente así como de la presencia de histología adenocarcinoma ya que en esta está indicada la oforectomía por el riesgo de extensión local. Si tenemos infiltración linfovascular positiva debemos realizar biosea linfonado sentinela o linfadenectomía. Si esta estuviese ausente o los márgenes son negativos podemos ofrecer colonización cervical si es que hay deseo de fertilidad futura o si ya fue realizado un cono la consideramos como tratado. Si hay contraindicación para la cirugía entonces debemos proceder con la braquiterapia. En la etapa 1 a 2 se indica la histerectomía radical modificada de piber 2 siempre debe ir acompañada de biosea linfonado sentinela o linfadenectomía. Si es que hay infiltración linfovascular positiva esto confiere un alto riesgo a la paciente de recurrencia pero no cambia el manejo. Si es que hubiese un bajo riesgo de recurrencia como la ausencia de invasión linfovascular unos márgenes que distan a más de 5 milímetros, una histología favorable, sin extensión endocervical y sin compromiso de linfonos y la paciente desea fertilidad entonces podemos hacer una cirugía conservadora ofreciendo un cono o una traquelectomía radical más linfadenectomía o biopsia de linfonado sentinela. Debemos considerar que en estos casos la recurrencia es de un 2 a un 5 por ciento de lo cual debe ser advertida la paciente. En caso de histología de tipo adenocarcinoma la recurrencia es mayor por lo que no es posible ofrecer tratamiento conservador en esta etapa. En la etapa 1b1, 1b2 y 2a1 se indica la histerectomía total con preservación nerviosa tipo piber 3 o kerleu C1. La biosea linfonado sentinela o linfadenectomía pélvica siempre debe ser realizada. Si la paciente desea fertilidad debemos evaluar previamente con una imagen ya sea PET-CT o con resonancia y evaluar si está todo negativo con enfermedad distáncia y adenopática podríamos ofrecer una eventual traquelectomía radical a su acompañada de biopsia de linfonado sentinela o linfadenectomía pélvica. Si tuviera contraindicación de cirugía podemos ofrecer braquiterapia más radioterapia. Es importante saber que en estas etapas la radioterapia, así como la cirugía, tienen similares tasas de sobrevida sin enfermedad, similares tasas de supervivencia global y similares tasas de recurrencia. Lo que sucede es que se ofrece en primer lugar la cirugía debido a la morbilidad que acompaña a la radioterapia. En cuanto a las ventajas de las cirugías, como les decía, tienen la misma efectividad pero ofrece una confirmación de la tapificación por histología, permite preservar los ovarios y permite preservar la función sexual. En cuanto al tratamiento de ayuvante a su indicación y a qué elegir, este va a estar determinado por la presencia de hallazgos histológicos que se asocian a un alto riesgo de recurrencia de la enfermedad. Los criterios de alto riesgo denominados de PITERS son el compromiso de linfonados en la linfadenectomía pélvica o por ganglio sentinela, los márgenes positivos y los parámetros positivos. Con uno solo de ellos presentes, el riesgo de recurrencia de la enfermedad es de 40%, con una mortalidad que alcanza hasta el 50%. En cuanto a ofrecer a estas pacientes radioterapia más quimioterapia versus radioterapia sola, se ha visto que la primera opción ofrece mayor sobrevida global, que puede llegar hasta el 80%, así como mayor sobrevida libre de enfermedad, hasta un 81%. Por tanto, en el paciente que cumplan estos criterios, debemos indicar radioterapia más quimioterapia ayuvante. Cuando están presentes los criterios de riesgo intermedio o criterios de CERLIS, que tienen en cuenta el tamaño tumoral, la invasión estromal o la invasión linfovascular, el riesgo de recurrencia y muerte es de 40% versus superante en aquellas pacientes que son tratadas con radioterapia versus aquellas que solo reciben cirugía. Por tanto, la radioterapia pélvica reduce el riesgo de recurrencia en un riesgo relativo de 0.58. La radioterapia más la quimioterapia versus la radioterapia sola no ha mostrado diferencias en sobrevida global. Por tanto, se prefiere la radioterapia sola en estas pacientes para disminuir la morbilidad social. Los criterios de CERLIS son los que vemos en la tablita inferior, donde si hay compromiso linfovascular positivo con invasión del estroma mayor a un tercio de la muestra o cualquier tamaño del tumor, así como los otros que vemos debajo, debemos iniciar terapia adyugante radioterapéutica. Los tumores son más grandes en los estadios 1, B3 y 2, A2 y la probabilidad de presencia de factores de alto riesgo de recurrencia son mayores, por lo que aumenta el riesgo de que recurra la enfermedad y la necesidad de radioterapia adyugante, por la menor probabilidad de que la cirugía sea curativa. En estos casos, la radiación pélvica completa, adyugante, reduce la tasa de falla local y mejora la sobrevida libre de progresión en comparación con los pacientes tratados solo con cirugía. La terapia dual aumenta la morbilidad, por lo tanto, no está recomendada. La quimiorradiación es la opción de tratamiento preferida en estas pacientes e incluye quimioterapia en base a platino más radioterapia con 4.500 a 5.000 grays asociado a brachyterapia. Se ha demostrado que el pronóstico es más favorable en pacientes tratadas con quimiorradiación versus radioterapia sola o radioterapia posoperatoria, en términos que incluyen sobrevida global, sobrevida libre de progresión, así como menor recurrencia local y a distancia. En los estadios 1, B3, 2, A2, etapa 3 y etapa 4, A, la quimiorradiación en el tratamiento recomendado incluye la quimioterapia en base a cisplatino a una dosis de 40 miligramos por metros cuadrados una vez por semana al mismo tiempo que se administra la radioterapia externa por 5 a 6 ciclos. La terapia con cisplatino como monodroga versus el cisplatino más fluoro al siglo se asocia a menor toxicidad y mayor sobrevida global. La radioterapia externa pelviana debe ofrecerse en 25 a 28 fracciones y asociada también a brachyterapia endocavitaria. En caso en que no se puede realizar la brachyterapia, se realiza un boost con radioterapia externa para completar la dosis que se requiere de los grays a nivel central. En cuanto a la etapa 4B, el tratamiento que se puede ofrecer es la radioquimioterapia paliativa así como el alivio del dolor. En cuanto al seguimiento posterior al diagnóstico del cáncer cervicuterino y su tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el seguimiento no mejora la sobrevida de las pacientes. Por tanto, su objetivo es pesquisar precozmente la aparición de una recurrencia así como detectar complicaciones asociadas al tratamiento. El seguimiento se realiza con un examen de papanicolado y tacto recto vaginal, el examen físico buscando adenopatías y otros signos cada tres meses durante dos años en los primeros dos años post tratamiento. Luego cada seis meses durante los próximos tres años. En caso de enfermedad invasora, vamos a continuar con un PAP más examen físico anual y solo pediremos exámenes específicos si es que sospechamos una recurrencia. En el caso que la enfermedad haya sido un cáncer cervicuterino microinvasor al quinto año de seguimiento, podemos regresar al screening habitual. A modo de conclusión, el cáncer cervicuterino es prevenible. Su detección en etapas tempranas tiene un pronóstico muy favorable con una sobrevida que puede ser mayor al 90%. La etapificación de la enfermedad es fundamentalmente clínica, aceptándose la incorporación de evaluación radiológica quirúrgica en instituciones donde estén disponibles, siempre que no retrasen el tratamiento. La modalidad de tratamiento dependerá de la etapificación, de preferencia el manejo quirúrgico para las etapas tempranas, en contraste con un manejo radioquimioterapéutico en estadios avanzados. Esta es la bibliografía consultada, gracias por su atención.